5 minutos, ya bueno, lo primero que hay que hacer para este ejercicio número 4 es crear el procedure, hago mi select, escribo la cabecera del código, apellido, nombre, fecha de nacimiento y la data, el resultado sale así, en un solo string o no, un solo golpe ya el siguiente paso después del procedure, el siguiente paso es crear el proyecto entonces, archivo nuevo proyecto, y le llamamos demo04 después termina el procedure, archivo nuevo proyecto demo04 demo04, acepto, vacío Razor, acepto, y me quedo esperando, demo04 ya, como es una lista de empleados, donde dice controllers dice o no dice controllers, clic derecho, agregar, controlador y se va a llamar empleado, sin s, nunca se coloca s a los objetos siempre se nombra en singular, empleado controller agrego, empleado empleado controller, en vez de index, coloco listas listas en vez de borro link queue hago referencia, clic derecho, agregar referencia clic derecho, agregar referencia, examinar clic derecho, agregar referencia, luego botón examinar y eligen la dll, general, librerías, acceso a datos ya ya está, acepto y ahora sí, colocan using system.general.librerías.acceso a datos ya y para no perder tiempo para no perder tiempo, entras al demo03 3 entras a controllers y abres en el blog de notas abres el controller y copias la rutina alistar ¿se entiende? copiaron y pegaron la rutina alistar ya, lo único que cambia es el nombre del procedure lo copias del SQL para que no se equivoquen ¿está bien? acabo de copiarlo y pegaron del SQL el nombre del procedure o si no, cambia la palabra producto por empleado ya, ahí, ¿cómo vamos? ¿el qué está en el demo03? sí, en el 3 el controller el controller estamos en el controller ahorita y copiamos el controller de controller a controller ahí ya pregunta ¿ya está esto o no? ya entonces me ubico ahí donde está lo que estoy sombreando se llama método de acción o acción entonces me ubico en la acción lista y le doy clic derecho clic derecho agregar vista clic derecho a lista agregar vista y le quitas el check quítale todos los checks nombre de la vista lista agregas nombre de la vista lista agregas ya, borras el layout ya, ya a ver, ¿me siguen? entran al demo3 entran al demo3 y arrastran dos cosas y arrastran dos cosas estilos y scripts mirando la carpeta estilos y scripts acabo de arrastrar dos cosas estilos y scripts ¿sí? he arrastrado dos cosas estilos y scripts luego el estilo lo arrastro ahí está ya está ahí estoy en el demo4 el diseño siempre es parecido lo saco del demo3 entro al demo3 a view producto entro al demo3 a view producto y hay un archivo lista .cshtml copio los divs y le pongo demo4 y dice llamada síncrona en mbc ¿no? entonces le pongo repaso de llamada síncrona en mbc y ya no es una lista de productos es una lista de ¿qué? empleados y algo más no es div producto es div ¿qué? empleados y arrastras el archivo js arrastro ahí está ¿sí? hasta ahí a ver niveles hay que copiar y pegar del demo3 ese todos los div ¿no? ¿y las imágenes se pueden listar también? claro sí no sería recomendable pero sí si son chicas de frente podría decir si son chicas vamos a ver un capítulo entero de imágenes si son chicas de frente podrías listarlas sí vamos a listarlas también y te voy a decir cuál es el truco nunca colocar whitney hay o sea ya vamos a sí sí vamos a ver imágenes no te preocupes todo vamos a ver en realidad todo ¿no? pero tienen que acelerar ya hasta acá ya tienen la vista ¿no? se llama vista o es la pantalla html ya cierro salgo de ahí ya salgo de ahí y me voy al javascript y acá en vez de producto ahora es empleado listar y no es mostrar productos ahora es mostrar empleados hay que cambiar el nombre si acá dice mostrar empleados acá abajo decir mostrar empleados y finalmente no es dip productos sino dip que empleado ¿sí? dip empleado ¿dónde cambié? acá producto por empleado mostrar productos ya no es mostrar empleados si cambia el nombre de la llamada cambia el nombre de la función acá abajo es dip empleado ¿sí? ¿se entiende? lo de abajo es un genérico así que no ese copyright por las puras debía haberlo borrado en el anterior pero bueno he borrado el copyright no lo estoy usando listo hasta aquí cambiaron el javascript ya una vez que cambian el javascript una vez que cambian el javascript el último cambio sería esto entra al app start hay una carpeta que se llama app start expandela ya borre el archivo filter y el web API márcalo clic control clic y delete ya está borren esos dos archivos ya una vez que lo borran entran al root config y acá dice ¿qué control es el que arranca? ahora se llama empleado ¿y cómo se llama la acción? se llama lista la L mayúscula ¿sí? empleado es el controlador y la acción se llama lista ¿cómo yo sé que es empleado y lista? porque en el controlador acá dice empleado y acá dice lista ¿ya? me refiero a algo más sí falta el global ASACS una vez que han cambiado cada empleado lista cierras ese root config y abres el global ASACS global ASACS es el antepenúltimo global ASACS y ahí borras las tres primeras líneas del application start deja solamente el register roots ¿ya? ahora sí ejecuta y debería ah, el web config ¿no? disculpen falta el web config para para entra al web config abre el web config cierra abre el web config ya entra al demo 3 al archivo web config ábrelo con el blog de notas como yo copia el connection string control c y luego pega control v acabo de copiar el web config sin eso no funciona y eso es todo ¿qué? los dirás ahí está, mira código, apellido, nombre y fecha el nacimiento del empleado ah, sí, sí los alumnos que insertan Johnny insertó como mil veces y eso que lo he borrado Johnny insertó como mil veces mira, no te das cuenta que los números de Johnny y Anton empiezan en mil y terminan en tres mil y pico lo que pasa es que estuvimos haciendo una inserción masiva y o sea, ellos tenían su laptop y mientras yo iba viendo en tiempo real él iba insertando NB se le ponía el dedo y yo lo iba viendo o sea, para mostrarles lo que es tiempo real para ver, ¿no? ellos insertaban y mi pantalla se le refrescaba o sea, Johnny le daba el dedo lo tenía prendido bien Johnny aprendió bastante ha estado en todos los talleres aparte lo asesoraba así que ya el hombre está con una buena inserción el Windows creo que le tenías inventado también hicimos un tema de para de mesas las mesas ahora ya se lo enseñe simpático su requerimiento estuvo bien simpático hice una especie de tiempo real en Windows claro sin utilizar Socket pero luego también hice ya de Socket en Web y en Windows para Johnny todos sus requerimientos que me me pasaban estaban interesantes buen el nivel es para ese restaurante de Vizteca de Vizteca ya Carlos a ver falta de ya solamente uno entonces una una con uno tú dirás ¿y qué pasa si quiero mostrar un tag? una pestaña con cinco con cinco datos ahorita lo hacemos hacemos una pestaña con cinco ¿ya? ¿ya? si si ahí lo que se cae es claro es ese error de de esto es un día que no existe tu raíz cierra 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 entra a tu 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 empleado lista a ver entra empleado ¿dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? sí ¿Pues te has copiado del otro? sí 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 acá es empleado o en mayor empleado y ahora renombre ¿no? ahí pongo el nombre hasta clic clic ahí luego ¿No? ¿Entonces saben? Sí, ¿ok? ¿No hay nombre? No, si no hay nombre no saben. Es un lugar que no hay la lista, cierre. Si hubiste la lista, por favor. La lista dice... ¿Cuá? Claro. No hay nombre, creo que es el barrio. Barrio, 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 barrio. Es el empleado. Por eso se crea linea el controle Para que se cree bien la carpeta. Ya, no hay grasa. A ver si... Y acá... Lo necesario es otro error, que ya es escrito. Ya está, ya está, para bajarse el estilo Para el estilo es un estilo, ¿no? No, no lo aplicamos Entra, entra, arrastra el estilo ¿Cuándo? Arrastra Ahí Ahora, escrib list No, con el empleado Mostrar el empleado Mostrar el producto Ponle la s No, copia el nombre No, copia el nombre No, copia el nombre Copia el nombre No 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 Se supone que se llama libre No No No, pero ese no es Si le sale error de consola Ese no es Consola Si le sale error de consola Ese no es Consola Si Si No 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 Bueno, lo podría exponer para emitirlos, no tienen data y ya no cambian nada ya, ahí está ahora, vamos a hacer uno ya, como sería con bastante data como si quiero tres taps y cada tap tiene su brillo como haríamos eso, simple ya, bien simple vamos a cerrar creo que esto ya está es una especie de repaso es lo mismo, lo único que cambia es el trotir y el nombre de los controles o el nombre de los div y el javascript, pequeños cambios que no demoran ni 5 minutos ya sale así clic derecho a ver el código fuente y tú sabes que este es todo el html en realidad la grilla es esto, esto es una tabla pero este código está más limpio y el javascript este es el pequeño javascript, no llega casi ni a una página mínimo, ¿no? ¿sí o no? se compara con contra lo que lo tradicional es pesado bien la pregunta es si si por lo que se compara con